Hola, buenas, seguimos con un nuevo vídeo en pluginsweb.es y hoy vamos a ver este plugin que ha salido nuevo en el repositorio de WordPress que se llama Web Stories y está creado por Google. Y bueno, es un plugin completamente gratuito que lo que hace es crear como las historias típicas de las redes sociales, de Instagram, Facebook y bueno, puedes agregarlas en tus posts o prácticamente donde quieras, también en widgets porque al crearla se crea un código HTML que tú solo puedes pegar luego donde quieras, en páginas, posts, otro custom post que tengas o donde quieras. Bueno, la verdad que es muy fácil de utilizar y bueno, te creas este tipo de historias, tiene un maquetador donde tú puedes cambiar el título y agregar fotografías, subir las tuyas, etc. Así que bueno, vamos a echarle un vistacito. Venimos aquí a nuestra instalación, yo la tengo instalada y activo y tenemos esto aquí de Stories. Si hacemos clic en Dashboard, nos lleva aquí a una especie de escritorio donde bueno, tienes aquí todas tus historias que vayas creando, las que tengas publicadas en borrador, etc. Pues si tienes muchas puedes buscarlas desde aquí. Y bueno, aquí tenemos una serie de ajustes por si quieres poner tu logo, aquí el tracking para Google Analytics y bueno, si quieres compartir la información con Google, etc. Y luego aquí en Explore Templates, tenemos una serie de templates, ahora mismo muy pocas, pero supongo que conforme vaya pasando el tiempo irán agregando más. Y bueno, puedes crear una template desde cero. Simplemente venimos aquí, vamos a salirnos, hacemos clic aquí en Stories, añadir una nueva y se nos abre este editor de aquí donde podríamos crearla, ¿no? Aquí podemos añadir más páginas para ir creando historias y que vayan pasando. Luego aquí en Documento podemos modificar el tiempo para que vaya pasando de página en página o hacerlo manual. Y bueno, tenemos una serie de ajustes, ¿no? Como cambiar el permalink, escribir un excerpt, si hacerlo borrador público-privado, poner un logo y una imagen de cover, ¿no? Aquí lo podemos previsualizar, guardar como borrador. Y aquí en Diseño, si hacemos clic, tenemos para agregar colores, etc. Ahora mismo no hay nada porque no tenemos aquí nada tampoco. Pero si yo salgo, vamos a salirnos y vamos a venir aquí a Stories. Bueno, aquí en todas las historias te irán saliendo todas las que vayan creando también. Pero si venimos aquí a Dashboard, vamos a elegir uno ya prehecho, ¿no? Para ahorrarnos tiempo. Venimos aquí a Explore Templates. Y en este caso vamos a elegir esta de aquí, de la fruta, ¿no? Hacemos clic en Use Template y ya se nos abre el editor aquí con la Story y vemos que tenemos una serie de páginas donde podemos ir eliminando. Si está, por ejemplo, última, no la queremos, hacemos clic en ella y hacemos clic aquí en Eliminar la página. Podemos agregar más y si hacemos un cambio y no lo queremos, podemos deshacerlo. Bueno, el tema es que tú puedes cambiar todo lo que quieras. Hacemos clic aquí. Si quiero cambiar este texto, simplemente vamos a poner aquí Comida. Lo podemos hacer más grande, más pequeño. Aquí poner un logo. Por ejemplo, este de aquí lo puedo arrastrar. Aquí vamos a hacerlo un poquito más pequeño y lo ponemos ahí. Este de aquí lo vamos a eliminar. Simplemente hacemos clic en Suprimir y lo eliminamos. Bueno, luego se ha desaparecido también. Vamos a poner este otra vez. Lo ponemos así y vamos a dejarlo aquí. Y ya está. La foto también podemos cambiarla. La imagen. Hacemos clic en Suprimir en el botón. Eliminamos y podemos poner otra imagen. Hacerla más grande, más pequeña y lo que queramos. También podemos subir nuestras propias imágenes. Si por ejemplo queremos cambiar la tipografía, hacemos clic aquí en el texto. Podemos cambiar lo que es alineación a la izquierda, a la derecha, al centro, más arriba, más abajo. Aquí del todo no se ve. Vamos a ponerlo en el medio. Aquí también lo podemos arrastrar. Cambiar, por ejemplo, la tipografía. Vamos a poner un Quicksand. Agregamos. Y vamos a cambiar la tipografía. Y bueno, si te fijas, aquí tenemos una serie de capas. Aquí tenemos la capa de la foto, aquí la del logo, aquí la del texto de comida y aquí el grid, que sería esto de aquí. Bueno, si yo quiero cambiar ahora esta de aquí también, ahora hago clic en esta página, digamos. Aquí vamos a cambiar el texto. Este texto es personal para poner lo que quieras. Vemos que en principio conserva el formato y el tamaño y todo de cómo está, pero ya hemos visto que lo podemos agrandar aquí. Vamos a poner aquí que es un tamaño más grande. Vamos a poner 44. Diremos que ya cambia un poquito. También lo podemos agrandar desde aquí, utilizando estas flechas. También podemos, aparte de las imágenes que salen aquí, si hacemos clic aquí en imágenes, tenemos una serie de imágenes también que podemos utilizar. Podemos buscarla. Por ejemplo, vamos a poner aquí coche, a ver si hay algo. Y bueno, salen aquí las fotos de coche. Yo puedo poner este justo aquí debajo. Lo puedo centrar. Y bueno, ya lo voy poniendo todo como quiera. Vemos que ya lo tenemos aquí en esta capa. Si quiero subir una imagen mía, pues volvemos aquí. A subir, hacemos clic aquí en upload. Y podemos seleccionarlo desde la biblioteca de medios también. Vamos a coger esta de aquí mismo, la insertamos y la tenemos justo aquí arriba. Y ya pues puedo modificarla. Que no me gusta, hago clic en suprimir y la elimino. Y bueno, simplemente eso. Vas cambiando aquí. Las que quieras las vas modificando y las que no quieras, haces clic aquí en borrar. Muy bien. Una vez que ya lo tienes todo, puedes hacer un preview. Y ya te dice cómo va saliendo. Aquí vemos que ahí, esta es la primera. Vemos aquí la línea temporal. Cada 7 segundos va cambiando lo que es la página. Esto lo puedes modificar. No, si quieres que vaya más rápido. Vamos a salirnos. Vamos a volver aquí. Si venimos aquí a documentos y yo aquí pongo que en vez de 7 segundos, quiero que sea 3 segundos. Y hago clic otra vez en el preview. Ya vemos que va pasando y va pasando mucho más rápido. Cada 3 segundos va pasando. Muy bien. Una vez que ya tienes todo esto montado, como tú quieres, con tus textos, tus cosas, etcétera, simplemente haces clic aquí en publicar. Y aquí te dice que, bueno, nos dice que añadamos un título. Vamos a añadir uno. Vamos a poner historia 2. Muy bien. Y vamos a publicar. Ahora nos dice que, bueno, se ha agregado las historias, pero que podemos agregarla directamente a un nuevo post. Vamos a añadirla a un nuevo post. Y ya tenemos aquí nuestra historia. Si yo esto hago clic aquí en vista previa, ya tenemos aquí nuestra historia. Que ya vemos que va cambiando cada 3 segundos. Va muy rápido, pero bueno, ya hemos visto que tú eso lo puedes modificar. Además, si venimos aquí a ver historias, todas las historias, vemos ahora que tenemos una nueva. La historia número 2. Muy bien. Si venimos aquí a las entradas, la metemos en la de historia número 2. Yo este código lo puedo copiar y venirme a otra entrada si quiero. Vamos a venir aquí ahora a todas las entradas. Vamos a venir a esta de aquí. Y lo puedo pegar aquí al final. Lo pego en la pestaña HTML. Actualizo. Y si vamos a ver la entrada. Vamos a bajar. Y bueno, aquí tenemos ya nuestra historia. Que vemos que va cambiando. También, como te digo, vamos a venir aquí a apariencia widgets. Y aquí en la barra lateral vamos a quitar todos estos. Cogemos un widget de HTML personalizado. Lo vamos a arrastrar aquí. Pegamos el código. Lo malo de hacerlo en widget es que no te sale lo que es la imagen. Te sale simplemente el título. Por ejemplo, vamos a poner aquí historia. Vamos a guardar. Hacemos clic en hecho. Y si ahora vamos a visitar el sitio. Tenemos aquí el título de historia 2. Es lo que te digo que al hacerlo en widget no te sale la imagen. Pero si yo hago clic aquí en historia se me abre la pestaña donde yo ya puedo aquí mover y ver todas las imágenes como un slider. Si hago clic aquí en este simbolito vemos que empieza otra vez desde el principio y cada 3 segundos va cambiando. Bueno, pues esto es el widget. Te puede interesar o no. Pero ahí está. Nos vemos en el siguiente tutorial. Un saludo.